Continuamos, ahorita les voy a mostrar como aplicar la pasta para que quede esta textura Que vean la textura para que no se les vaya a quedar ni muy aguada ni muy dura Exactamente, que tenga la consistencia de la pasta dental Entonces la técnica es muy simple, cualquiera lo puede hacer Simplemente vas aplicando y si te fijas se puede dejar la cinta de enmascarar Puedes dejar todo abajo, no importa, esto lo cubre perfectamente Perfectamente Entonces fíjate como con golpecitos, ¿quieres probar? Muy fácil Va quedando perfecto ¿Quieres probar? Sí, claro Para quien haya prendido apenas la tele y apenas nos esté acompañando Les recordamos que estamos haciendo un florerito con reciclaje Que nos está enseñando esta técnica fabulosa con pasta que es hecha a base de Blanco de España Pegamento blanco y pintura vinílica Vinílica de la pared Tan tan, así fácil y sencillo y vamos a hacer una Y aparte seguramente si usted está viendo lo que está haciendo Vivian No se imagina que todo empezó con un bote de leche Así es, un bote de leche que cubrimos con desperdicio de unicel Que hay mucho Más tarden en degradar, hay mucho, nos dan en cualquier taquería o en cualquier fiesta o reunión que tengamos Y que de preferencia utilicemos, si vamos a comprar algunos platos que sean hechos a base de papel, no de unicel Sí, sí Que se degraden más fáciles Exactamente, pero bueno, si ya está hay que darles un mejor uso, una segunda vida y podemos hacer estos floritos como hoy, Almita Muy bien Que cuéntanos, ¿cómo fue que se te ocurrió la idea? Eh, es que los residuos sólidos son un material muy versátil Sí Lo puedes usar para muchas cosas, que es cartón plástico Eh, principalmente el unicel, ¿sí? Que van a tener una vida larguísima, ¿no? Sabemos Así es, Almita, este veo que lo tienes como un poco no tan uniforme, ¿no? Hay que aplanarlo No hay que aplanarlo, no, no, tú le das la textura que quieras Le das la textura que quieras Sí, sí, sí Perfecto Y así queda, lo dejas secar de un día para otro Excelente ¿Sí? Para que puedas, este, continuar trabajando Cubre inclusive la parte de cinta que tengamos Claro que sí Una cosa, mira, si quieres hacerlo muy, muy, este, muy profesional Lo único que hay que hacer es cubrir con la cinta Ok ¿Sí? Para que, para que te quede la superficie Lo de arriba para que te quede redondito, ¿no? Exactamente, nada más haces esto, le mires un poquito Y aquí este, lo vemos, la verdad, muy original este diseño que ya te adelantaste Así, así ¿Pusiste hoja natural? Hoja natural, son petales, son este, trebolitos, trebolitos hidratados Estos los pones así, cuando esté todavía, completamente seco No, ya que esté completamente seco Ah, sí, sí, sí Ya completamente seco, con un poco de pegamento blanco Pegamento blanco, un poquito diluido en este... Esta parte de aquí Uy, de acá están Ahí están Todo el mundo sabe cómo, cómo, cómo se deshidratan Pues los metemos en un librito, ¿no? Exactamente ¿O cómo? De preferencia el directorio, porque tiene mucho peso Cortas tus tréboles o deshojas tus flores, tus rosas Las que te mandaron el 14 de febrero Exacto Imagínate, van a quedar aquí toda la vida Claro ¿Sí? Y entonces, mira, queda como la... Lo dejas 15 días, aproximadamente Está lindo 15 días y ya Puedes usar cualquier tipo de hoja Perfecto Y cualquier tipo de flora Está súper original Y me encanta esa idea de que esté todo blanco con el toque natural Queda súper lindo Y con pegamento blanco es... Diluido Sí, un poquito diluido en agua Sí, que serían dos partes de pegamento blanco por una de agua Ahora, chequen nada más esta belleza que ya es el producto terminado Cómo la ven desde ahí Miren, este sí ¡Ay, güey! Cuidado Estás hablando en inglés, ¿verdad? ¡Ay, güey! Que el high way queda por allá Este es ya como tendría que terminar Pero ve, ve el terminado que tiene arriba es... Este toque de color, ¿cómo se lo va a hacer? Este toque de color, si podemos hacerlo Sí, por favor Vamos a hacerlo rapidito Por aquí traje una tapita Vean nada más, qué belleza Vamos a hacer cualquier superficie que tengamos Cualquier acá, yo te consigo Que no mancho Aguántame tantito Ahí teníamos nuestra paletita con... Por aquí tenemos uno de otro bote Y este... No sé si tengan unas servilletas o un trapito Sí, servilleta o trapito, aquí está Ok, esto es lo único que necesitamos Y algo para no mancharte la mesa, así, ¿no? Puedes usar esto Ah, perfecto Ya está, Martín Ya está Sí, mira Esto es muy fácil también Muy poca cantidad Poquito de... Del color que te quieras Pinturar al óleo Al óleo, sí Hágame cuenta que... Que siempre que escuchamos óleo es como... Hijo, le tarda mucho en secar No Pero como aquí ya está diluido Muy diluido ¿Con qué lo diluyes? Con aceite de linaza ¿Sí? Sí, sí Entonces hacemos esto Es el secreto ¿Sí? Hacemos esto Mira, que quede... Que quede muy, muy diluido Casi como tipo acuarela ¡Wow! ¡Órale! ¿Sí? Y vamos a aplicarlo un poquito por acá Cuando ya esté seco también No importa, vamos a mancharlo en las manos Sí, ya que... De eso se trata, ¿no? Claro Mira, fíjate cómo quedó como tipo acuarela, ¿no? Ajá Entonces empezamos No importa... Ya previamente los... Pegamos nuestras ojitas Sí, sí No importa que se te pasen Sí No importa, mira ¿Puedes hacer también servilleta? Como este... Sí Que le ocupa, posiblemente Sí Exacto Que de hecho es lo mismo, ¿no? Lo aplicas de la misma manera Bueno, una vez que tienes esto, este... Que aquí se ve diferente porque están mucho menos secos que los que ya tenemos por allá Exactamente Que quedaron amarillos Finalmente, ya que lo aplicaste, tomas la servilletita, un pañito que no te deje mucha pelusa Y mira muy suavemente ¿Sí? Esto con el objetivo de que se note la textura Y las grietitas que se quedaron aquí y todo esto Mira, vamos a hacer un poquito más grueso para que se metan las grietitas ¿Sí? Así con movimientos circulares Almita, a ti te deben pedir, hacer tus pedidos así de Ah, ya viene el día de la madre, el día del maestro Están bien lindos Está buenísima la técnica Las maestras que nos estén viendo, nótenla para el día de la madre Sí, hay muchas maestras que nos ven y qué hacer con los alumnos Esto de verdad es una gran idea Sí, si se te pasa la pintura, oiga simplemente con un pañito humedecido en aceite de linaza O aguasas, lo puedes levantar Pero mira, ahí se va notando la textura Entonces tú lo limpias hasta donde a ti te guste Ok ¿Sí? Ahí quedó Sí, no importa que invadas un poquito esto, no le pasa nada ¿Sí? Y así va quedando Y lo último que apuntaría sería que ya que esté completamente seco Puede ser unos dos días, por cualquier cosa ¿Sí? Le damos unas dos o tres capas de barniz Que puede ser simplemente el pegamento blanco Ah, muy bien Tres capitos de pegamento blanco Y el barniz que tiene de repente un poquito de alcohol no le pasa nada De solvente Mira, cuando vas a trabajar con un unicel Y le pones pintura con solvente Pues se te va a deshacer Lo que puedes hacer es sellarlo primero con pegamento blanco Y le aplicas la pintura Y después otra capa de pegamento blanco Actúa como sellador Muy bien Y como barniz Y como pegamento Aparte, ¿saben qué? Que Almita nos veía y nos mandó un mail Y nos dijo, yo quiero ir Así que también ustedes en su casa anímense Y vean nomás todo lo que nos preparó Pues fue un placer tenerte aquí, Almita De verdad, gran idea Al contrario Ojalá hayan tomado detalle y nota de los materiales Pero si no, lo pueden encontrar en Facebook Lo vamos a subir ahí paso a paso Y cómo está el producto terminado Porque sin duda es una de las manualidades estrellas de este mes Muchísimas gracias, Almita Al contrario, toda la vida, por favor Por haberte tenido aquí Y bueno ¿Qué les parece que además Lo que nos van a presumir Martín? Recordar todo lo que hicimos hoy Básicamente Déjenme voy de una vez por el otro ¿Cómo viste, Almita? No te llegamos ni a los talones No, 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 no Pero está muy alegre Por algo se empieza Este me encantó Mira Está muy padre Está muy padre Y Almita, presúmenos ¿Dónde están tus dibujos? Te voy a expulcar tus cosas Ya estamos enseñando, Almita No, hombre, este muchacho De verdad que Vean nomás Vean, no los hice yo ¡Wow, Almita! Chequen Díganme si no es para irse para atrás Impresionantes Vean, aparte Tremendas curvas la mujer Tremendas curvas ¡Qué barbaridad! Sí, no, no Se aprecian bien, ¿verdad? Cámara 3 Está pero feliz Este es como un boceto Sí, trazo al lápiz Este es el premio ¡Qué barbaridad! Primero lo trazas al lápiz Y encima va el plumón No, este O lo tienes que volver a empezar Tinta, tinta No, no, no Sobre el trazo Tinta china Tinta china Es que es del mar Vean nomás Vean nomás Acá hay otro Hasta monstruos Ah, sí, sí, claro ¿En quién te basaste para pintar el monstruo? Cuéntanos Dicen a alguien que no les quiero decir Cuéntanos No, porque luego nos la regañan Y vean ¿Qué decían? ¿Es lo único que sabe hacer? ¡No! Chequen nomás Vean ¡Qué hermoso! Es al lápiz Son tulipanes Unos tulipanes Acá en pastel Acá Un guerrero romano Un guerrero romano ¡Órale! Y mira su ojo azul Así como le gusta Como le gusta Y chéquense acá ¡Wow! Me va a comer ¡Qué bárbaro! No, ya ¡Qué talentosa! De verdad Gracias, gracias Es un placer tenerte aquí Perdón por expulcarte Pero yo tenía que presumir ¡No, no, no! Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno Desafortunadamente Se nos acaba el tiempo Almita Pero bueno Nos tenemos que despedir No dejen de enviarnos Sugerencias Comentarios Felicitaciones Si perdieron algún paso De lo que hicimos con Almita Por supuesto Estamos en EspacioCreativo ArrobaPCTV.mx Y también Estamos en Facebook Como Programa de Televisión Espacio Creativo O si no Nos puede escribir A nuestro Twitter Que es Arroba-CreativoTBC Y el de Vivian Por si quieren Mandarle algún piropo Es arroba-V-Silverstein Ya iba a decir Espacio Creativo Arroba-V-Silverstein Con B de Bueno, Bonito, Barato Y el mío es Arroba-Martín G. Barba Así que no duden en escribirlos Muchas gracias por vernos Almita, tienes Muchas gracias ¿Dónde te podemos contactar? Pues mi correo electrónico ¿Cuál es? AlmaAurora AlmaAurora.morelos Arroba-Gmail.com Ahí estamos ¡Eco, está! ¡Súper! Pues ya está Nos vemos mañana Si quieren pedir autógrafos Más ilustraciones Del libro cowboy De curvas Y las cosas Oye, yo sí quiero una para Para mi comedor Sí, pero tamaño real Tamaño real Está bueno Un mural Excelente Así que muchas gracias Por estar con nosotros Nos vemos mañana Cuídense Muchas gracias Muchas gracias